Este martes se llevó a cabo en la Casa de la Cultura Francisco Antonio Cano la celebración de los 128 años de la Policía Nacional, donde se realizaron diferentes actos en torno al reconocimiento y condecoración de los integrantes de la cívica infantil y juvenil, y por supuesto del personal adscrito a esta honorable institución estatal. La Policía Nacional cumple 128 años de Grandes Transformaciones, una institución que se creó el 5 de noviembre de 1891 con el fin de acompañar el diario Vivir todos los colombianos y contribuir con profundo amor y vocación a construir una mejor patria. En su plataforma estratégica consagra como misión el mantenimiento de la convivencia como condición necesaria para el ejercicio de los derechos y libertades públicas. En el marco de esta celebración, los niños, niñas y adolescentes recibieron un diploma en reconocimiento por su compromiso en este proceso de capacitación en la cívica infantil y juvenil, donde se busca la participación de estos pequeños en espacios pedagógicos que permitan el afianzamiento de valores y principios éticos, morales, sociales, personales, cívicos, familiares y el ejercicio de los deberes y derechos. Kevin Mariano Arango Roldán, perteneciente a la cívica infantil, expresa lo siguiente. Me parece muy divertido, aprendo muchos valores y también es muy divertido y además cuando uno no tiene nada que hacer los sábados, uno va allá y se entretiene y allá juega con todos los compañeros. Jenny Alejandra Uñates expresa la alegría del reconocimiento que recibieron sus hijos por estar en este proceso. Súper bien, muy agradecida con la policía, con Harold, que tiene pues mis dos niños, expresa a Lisandro y a Samuel. Tengo mucho que agradecerle porque mira que desde ahora me lo está como guiando por algo que es muy bueno como para la sociedad. Por su parte, el secretario general y de gobierno, Weimar Alberto López Osorio, indica. En este momento nos encontramos hoy, 5 de noviembre del año 2019, Casa de la Cultura Francisco António Cano, celebrando, conmemorando los 128 años de vida institucional de nuestra Policía Nacional. Una felicitación muy especial a la Policía Nacional que hace presencia en la jurisdicción del municipio de Llarumal y que todos los días, a pesar de estar lejos de sus familias, a pesar de estar lejos de sus seres queridos, contribuyen al fortalecimiento de la seguridad de la convivencia ciudadana y a la preservación del orden público en el municipio de Llarumal. Sinceras felicitaciones en este día. Señor Patria, buenas tardes. Mayor Franco, Comandante de Distrito 1 de Policía Llarumal. Darle a todos, en conmemoración de nuestros 128 años que cumple nuestra Policía Nacional, llevarles un mensaje y darle gracias a todos estos policías que día a día dan nuestras vidas, dan tiempo con sus familias para protegerlos a todos ustedes. De verdad, muchas gracias por hacer este momento tan especial para nosotros, porque no es fácil ponerse este uniforme y sentir este orgullo que nosotros tenemos. Muchas gracias. Con el reconocimiento a los miembros de la Policía Nacional, se buscó exaltar y valorar esta meritoria labor profesional y humana a quienes trabajan por la comunidad yarumaleña. Es el momento yarumale.